La comunidad artística de Nicaragua y familias amantes del folclor celebraron medio siglo de trayectoria de uno de los grupos más icónicos. Yo esta noche la declaré monumental e histórica porque es la primera vez en la historia de la cultura del país que un ballet vigente, que siempre ha estado actual, cumple 50 años de permanente, constante y exitosa labor. El espectáculo tuvo una duración de una hora con 40 minutos y se realizó en el Teatro Nacional Rubén Darío el Templo de la Cultura Nicaragüense. Este es un espectáculo fluido, continuo, sin bache. Es un recorrido en el tiempo y el espacio por la geografía de Nicaragua, donde hay bailes de todas las regiones del país y de todas las épocas. ¿Cómo se llama el espectáculo? Se llama Gala 50 Aniversario, pero incluye todos los temas clásicos y de éxito que el ballet ha tenido a lo largo de su historia. ¿Qué significa para usted aportar tanto para la cultura del regalo? Bueno, además de un compromiso, una emoción tremenda. Anoche estuve llorando. Ay, ya voy a llorar otra vez. Porque es hermoso que Dios te dé llegar a esto. Hay gente de mi edad que está en Ciderruedas. Yo casi llegué a Ciderruedas el año pasado de estrés, pero aquí estoy. Mira, hasta bailé en el ensayo. Familias de todas partes del país disfrutaron la magistral presentación de varias docenas de jóvenes que mostraron sus talentos en la Sala Mayor del Teatro Rubén Darío. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Oscar Morales. Gracias. Gracias.